Ah, ese hola no estuvo muy bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenísimo! ¿Listo? ¿Lista? Un poco. El tiempo es suyo. Ustedes tienen que aplaudir. ¡Aplaudiendo! ¡Eh! 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 Yo no sé por qué peligrosaré, que soy el pastorado, y yo te haré muy feliz. Lardo o temprano serás tú, mi hombre. Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiento en mi corazón. Y al escuchar mi canción, yo estoy muy segura, vendrás aquí. No te vas a dejar en mar, debes dejarme llorar, por un corazón. Yo te vuelvo a ofrecer, no te vas a dejar en mar, debes dejarme llorar, por un corazón. Y algo mía, tú y yo felices, seguimos, mi corazón. ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Fuente de aplausos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te parece el público? ¡Ay! ¡Muy bonito! ¡Esaxa te pierdes!